Es un gusto conversar a esta hora con Óscar Díaz, periodista, analista político. Bienvenido, Óscar, al programa. Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cuántas pandemias que no nos vemos, Jaime? No, una. No seas malo, como cuántas pandemias. No te pases. Bueno, ¿cuántas olas? Dos. Oscar, te buscábamos justamente para poder comentar, primero, el horizonte que percibes tú del gobierno del señor Castillo y estos nombres que Vladimir Serrón hoy día, muy orondo, ha soltado en la puerta del local de Breña, diciendo que Vivienda va a estar a cargo de Salaberry, por lo menos en la transferencia. Ceballos va a estar a cargo de Salud y que están, además, presentando una lista para presidir la mesa directiva. ¿No que solo o ni siquiera iba a ser portero? ¿Cómo ves tú este cambio? En la campaña, el señor Castillo dijo, no lo van a ver ni siquiera de portero en cualquier institución del Estado y hoy ha sido mucho más que portero en el local del partido de gobierno electo. Un conocido político peruano, que ya no está entre nosotros, decía que en política no hay que ser ingenuos. Nunca le he creído al señor Castillo cuando dijo que, por supuesto, el señor Serrón no iba a estar en nada de su gobierno. ¿Y por qué? Tratemos de ser, digamos, equilibrados en el análisis. Hay gente que dice que debe renegar de Serrón, debe no volver a hablar con él nunca más. Absurdo. Es el dueño del partido. Es el que lo llevó, le puso a la candidata a la vicepresidencia, tiene 37 parlamentarios. La otra posición extrema en que debe casarse con él, que es lo que trata Serrón, obviamente también es absurdo porque estoy seguro que el profesor Castillo entiende, el presidente electo, que eso sería un suicidio porque le daría la espalda a toda la mayoría parlamentaria que ya tiene en contra sin haber entrado. Y tercera posición, que es la que yo creo que va a pasar y es lo que estamos viendo, que él va a convivir. Me parece que tendrá dolorosamente, Jaime, que convivir con Serrón. Ahora, esto no quiere decir que Serrón va a gobernar. El que va a gobernar será Castillo. Pero de que Vladimir Serrón, así como el señor Bermejo, serán los que torpedeen a Castillo, hablen, propongan cosas, insulten a los que no les gusta, yo me temo que eso va a pasar los próximos cinco años. Por lo menos es lo que te da un derrotero de lo que podría pasar en esta convivencia. ¿Y cómo ves la convivencia entre el grupo de Verónica Mendoza y el grupo de Serrón? Eso es más difícil aún. Es indudable que el grupo de Juntos por el Perú nunca tuvo simpatías por Vladimir Serrón, por todo lo que él representa, además de su radicalismo, la misoginia, etcétera, xenofobia, etcétera. Te recuerdo, y le recuerdo a tus televidentes y oyentes, que tres exponentes importantes de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, como Marisa Glaube, Indira Wilka y Richard Arce, dejaron el partido, se apartaron cuando Verónica intentó acercarse a Serrón para hacer un pacto electoral para el Parlamento que está terminando. Por lo tanto, va a haber peleas intestinas. Hay que decir algo claro, Jaime. Toledo, Ollanta Humala tuvo 49 días para transferencia. PPK tuvo 28. Castillo tiene 9. Toledo, Alan, García, Ollanta Humala, PPK, llegaron con partido propio y parlamentarios propios. El señor Castillo llega sin partido, es un invitado de este partido y no todos los parlamentarios son fieles a él. Dicen que solo 12 y que 24 más bien son a Serrón. Ese escenario es un escenario muy complicado. Pero, ¿cómo entonces crees tú que va a poder sortear su presidencia, por lo menos en sus primeros pasos, tratar de consolidar un poder, que es el poder que emana de su propia presidencia, con un escenario tan crispado, tan complicado, porque no solamente la tiene difícil con sus aparentemente iguales o cercanos, sino al frente tiene a una derecha que no lo quiso y no lo quiere y todo indica que no lo va a querer. Entonces, ¿cuál es el escenario que adviertes tú? Es un escenario muy complicado, muy difícil. El señor Castillo no sabe en lo que se ha metido, porque tú has resumido muy bien el asunto. Tiene un lío en el frente interno. Todas las informaciones que yo tengo es que ahí, además, como hay un carácter asambleísta, muchos de los partidarios del señor Castillo creen que pueden elegir ministros con mano alzada. Y les informo, señores, que así no es el poder. El que va a decidir finalmente es el presidente, más allá de lo que griten las bases, más allá de lo que dirá Serrón o sus acompañantes. Y en el frente, efectivamente, opositor Jaime, la cosa se viene muy difícil, porque tenemos a una fuerza popular que ya sabemos cómo actuó, con Keiko a la cabeza y cómo actúa, porque ella dice que reconoce, pero no acepta las elecciones. No ha ido a saludar al candidato, que es lo que corresponde. Ahí le sumamos al señor López Aliaga, que en posiciones extremas, que por solamente haber opinado a favor de reconocer los resultados, ya sacó a un parlamentario de su grupo. Entonces, vamos a tener una oposición dura. Sin embargo, yo espero, aspiro, a que el parlamento empiece a, digamos, decantar y la gente empiece a entender que hay que hacer gobierno, porque finalmente todos estamos en este barco llamado Perú. Claro. Ahora, de los nombres que se barajan, ¿no? Hay algunos que son ciertos, otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla de la propia señora Dina Boluarte, se habla del señor Franque, se habla del señor Ceballos, que lo ha refrendado hoy Vladimir Serrón, es cercano a él, Serrón ha dicho, perdón, Ceballos ha dicho que a Serrón él le va a consultar cosas en torno a la pandemia y por ahí suena Gonzalo Alegría. Entiendo que no es del todo cierto que Rodríguez Cuadros vaya a Cancillería, por lo menos es el dato que yo tengo. Cambiemos figuritas. ¿Tú cómo la ves de los datos que tienes? ¿Cómo ves el gabinete? En el podcast de Cara y Sello, que comparto con dos estupendos colegas todos los lunes, hemos hablado de Franque, parece Bolo Fijo, Hernando Ceballos también, que es una muy buena persona. Todo parece indicar que Dina Boluarte también quiere tener su participación ahí activa, puede ser en la PSM o puede ser en un ministerio. Todavía sigue mencionándose el nombre de Alonso Segura. Gonzalo Alegría, que tú mencionaste, ha sido parte protagonista de la última fase de las manifestaciones previas a la segunda vuelta. Es una buena persona, además es un hombre que no es un teórico, sino que ha manejado finanzas en Europa durante muchos años. Sería bueno. Lo que sí es cierto, Jaime, porque todo esto es adivinanza. Es más fácil si me preguntas si pienso que Perú va a ir a Catar. Eso es más fácil contestarlo. Pero saber quiénes son los ministros, mira, ni Hayimi. Ahora, lo que sí es cierto en mi modesta opinión es que este primer gabinete no va a ser un gabinete de ultraizquierda, no va a ser un gabinete que le quite sus casitas a los limeños, no va a ser un gabinete que quiera tomar las empresas privadas. Sinceramente no veo cómo. Va a ser lo más probable un gabinete donde haya mucho énfasis de Juntos por el Perú, que es decir, de esta izquierda, digamos, moderada. Y Pedro Franque, yo creo que haciendo muy bien y con mucha responsabilidad, ha recorrido todos los sitios posibles dentro y fuera del Perú vía Zoom, aclarando que no piensan, digamos, tomar las empresas ni hacer las locuras, algunas de las cuales ciertamente, Jaime, anunció el candidato Pedro Castillo. Claro. Ahora, siendo justos, una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón. En campaña se dicen muchas cosas. Ahora, la cosa es ya con el timón cogido con las manos poder emprender esas cosas que se dijeron. Porque cuando tú ya te sientas y empiezas a ver la realidad, para eso es la transferencia, pues. Entonces, para hacerte una primera aproximación. Y eso no ha habido tiempo. Entonces, lo más probable incluso es que los funcionarios del gobierno de salida, de Sagasti, sigan haciendo la transferencia, porque hay un montón de papelería que cruzar, que verificar, que corroborar. Pero, claro, tampoco gusta mucho este pequeño cruce de palabras entre Ugarte y Ceballos. Ugarte le dice, usted es un pesimista. Entonces, ¿no te preocupa la vacunación? A mí me preocupa después de haber escuchado ese cruce de palabras. Yo creo que ese tema va a ser el más difícil que debe enfrentar el presidente electo. Porque tienes dos opciones. Hay gente que piensa seriamente que debería mantenerse Ugarte porque lo está haciendo bien o cada vez mejor. Pero hay una aspiración lógica del partido y del propio Castillo de poner a Hernando Ceballos, que es un hombre que sabe del tema y que la verdad que tiene, se nota bastantes ganas de entrar a actuar. Ahora, pero ahí aparece el presidente. Ya el señor ya no es candidato, es presidente. Y ahora lo vamos a ver. Una cosa es con guitarra, Jaime, y otra muy distinta con cajón. Y más en un país tan complejo como el Perú. Oscar Díaz, analista político, periodista con nosotros. Gracias, Oscar. Ha sido un gusto tenerte y comentar lo que será el gabinete, que por cierto, mucho no se sabe. Son más las especulaciones y las bolas. Hasta otro momento, ya con gabinete quizá hecho y sobre la marcha. Que tengas buenas noches. Encantado. Gracias. Muy bien, al cierre del programa, como siempre, las cifras del coronavirus nos están reportando lo siguiente. Tenemos el total de casos nuevos, 1.711. De ellos, 893 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 46.717 pruebas. De ayer a hoy, tenemos 6.811 pacientes hospitalizados por COVID-19. 221 menos en relación a la cifra anterior. De ellos, 1.951 están en UCI. 49 peruanos y peruanas han fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas. A esas 49 familias va nuestro abrazo, el programa dedicado a ellos y ellas. Y por cierto, la cifra sigue, a pesar de estas muertes, cada muerte duele. En la estadística, en la línea de tiempo, constituye una baja importante de lo que era, por lo menos, hasta hace dos meses, incluso un poco más. Recuperados, 1.463 personas se han vacunado en total. Con la primera y la segunda dosis en las últimas 24 horas, 119.415 personas. Con ambas dosis, 4.217.276 personas. En total, o el total de dosis administradas, es 11.326.135 personas. Cuídense mucho del coronavirus y cuídense también de las noticias falsas porque enferman y envenenan el alma. Porque el Perú de hoy, o en el Perú de hoy, nada está dicho. Buenas noches.